Hola a todos, mi nombre es Marisa Busker, voy a estar haciendo un espectáculo en la Facultad de Filosofía y Letras, en el tercer piso, la aula 324, o sea, Juan 480, el viernes 16 de junio a las 19 horas. Bueno, los espero, me encantaría que sea la llena llena, que es enorme. Voy a hacer la obra que se llama Bella, Bella de Belia, pero Bella con Y, es sobre la trata, un prostíbulo visto desde dentro, con la protagonista que habla en segunda persona permanentemente, y encara al público, se encara a sí misma, en cara a Dios y trata de ver cómo hacer para salvarse de este flagelo, que es estar en cautiverio y bajo tortura permanente. Los espero. Ahí me aprendiste los gritos, nuevo nombre y apellido, enguascaron, derromaron, que terminaron para adentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.